Hermanos latinoamericanos, indios de este lugar Corre tu sangre como un río en mis venas Tierra robada, sangre que duele, no para de gritar Lloran los ríos y el mar La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad Solo hay una manera de conocerla Muchos años pasaron y mucha gente se nos murió Pero la tierra quedó Tocándola por sobre la tierra Tocándola en el fondo del mar Cantando al cielo latinoamerican Una nación, una bandera, un mismo lugar Una historia, una cultura, identidad Gente de su gente del norte, un mismo lugar Latinoamerican Pueblos afroamericanos Los dueños de este lugar Nuestra cultura vive entre cielo y selva Los asesinos que nos robaron están en libertad Tenemos identidad Buscándola por sobre la tierra Buscándola por sobre la tierra Buscándola en el fondo del mar Cantando al cielo latinoamerican Una nación, una bandera, un mismo lugar Una historia, una cultura, una identidad Gente de su gente del norte, un mismo lugar Latinoamerican Latinoamerican Hermano latinoamericano, indio de este lugar Corre tu sangre como un río en mis venas Una nación, una bandera, un mismo lugar Una historia, una cultura, identidad Gente de su gente del norte, un mismo lugar Latinoamerican Gente de su gente del norte, un mismo lugar Tenerife Y Y Pueblos Y Y Y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.